¡Hola amigos salvajes! En este video seremos testigos de los enfrentamientos más intensos, emocionantes entre las bestias más poderosas de la naturaleza. Prepárate para adentrarte en un espectáculo de fuerza, valentía y supervivencia mientras exploramos la lucha por la supremacía en el reino animal. Si te gustan este tipo de videos, sean bienvenidos a un capítulo más de La Ley del Más Fuerte. Una madre búfalo intenta defender a su cría de una manada de leones y termina convirtiéndose en una comida. En la naturaleza, un encuentro entre un león y una manada de búfalos puede ser intenso y dramático. Un cocodrilo sigiloso sorprende a un impala bebiendo en la orilla del agua. Mira para saber qué sucede. Una jaguar hembra logró atrapar y matar a un enorme caimán, pero luego trató de arrastrarlo por la orilla y a esconderlo entre los arbustos. El tamaño del caimán era un poco más de lo que ella podía soportar, así que nadó con él de regreso al otro lado del río. Lo arrastró por la playa antes de dejarlo e ir a llamar a sus cachorros para después disfrutar de un almuerzo familiar. Esta tropa de babuinos se encontró atrapada a varios pies en el aire, rodeada de leones, sin ningún lugar a dónde ir, colgados de las barras de metal debajo del puente. Sabían que estaban a salvo. Los babuinos, sintiéndose seguros porque estaban fuera del alcance de los depredadores, comenzaron a burlarse de los leones. Estaban literalmente bajo las narices de los leones. Los leones no podían hacer nada. A veces la selva africana te brinda avistamientos que te abren los ojos y son traumáticos. Pero en algunos días como estos, la selva africana puede sorprenderte y dejarte algunas carcajadas. Acá, dos impalas machos en épocas de celo peleaban. Cuando un depredador entra en acción para atacar, el felino agarra a su víctima del cuello para aniquilarla. Luego procede a disfrutar de un almuerzo abundante. Más de 1.5 millones de news migran en un bucle enorme cada año. La migración anual al noreste al final de la temporada de lluvias es reconocida como una de las siete maravillas del mundo natural. Un león macho vio esta migración y logró agarrarse de uno de los 1.5 millones de news que cruzaban el río Mara. Estos leones luchan por el territorio para echar al intruso. No. 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 leona se enojó y atacó a una de las hienas y las hienas reaccionaron de inmediato para ahuyentar al felino las mambas negras son algunas de las serpientes más venenosas de nuestro planeta y una vez que logran morder a su presa se acabó el juego para la pobre criatura sin importar cuán grande o peligrosa pueden ser veremos cómo afecta el veneno de esta serpiente a estos leones ah 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 a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.